Vamos a ver, suma y resta de monomios. La única regla que tienes que saber es que dos monomios se pueden operar si tienen la misma parte literal. Solo se pueden operar si tienen la misma parte literal. Me explico. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Dos patatas más una patata, tres patatas. ¿Cuánto es? 4x cuadrado menos 2x cuadrado. ¿Cuánto es? 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 No, te lo estás inventando. No, te lo estás inventando. Te estás inventando la regla. Solo se pueden operar si tienen la misma parte literal. ¿Esto tiene la misma parte literal? No, pues no se pueden operar. ¿Cuánto es? 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 3x más 5. ¿Cómo hago eso? Pues lo ordeno según la parte literal que tenga. Es decir, pongo todo lo que tiene x, todos los monomios que son semejantes, cuando dos monomios tienen la misma parte literal, se dice que son semejantes. ¿Cuánto es? Solo puedo operar los monomios que son semejantes. Y me queda 4x menos x, ¿cuánto es? Puedo operar estos dos que son semejantes y menos 3 más 5, ¿cuánto es? Claro. Si te dicen que está mal, pues dice el otro signo y ya está, ¿no? ¿Para qué voy a pensar? Esto es como los políticos, vamos a hacer murales y si no funciona pues ya hacemos otra cosa ¿No? No, nosotros no somos políticos, ¿vale? Nosotros vamos a hacer las cosas bien 3x cuadrado menos 5 más 2x menos 4 Celeste, te pido por favor que te pongas a hacer lo que tienes que hacer Lo primero que tengo que hacer aquí es ordenar, poner todos los monomios que son semejantes juntos ¿Lo vea o no? ¿Cómo? No ordeno por potencia, pongo los que son semejantes juntos 3x cuadrado menos x cuadrado 2x más 4x Menos 5 menos 4 Muy bien Ahora te pueden poner paréntesis para operar Regla de los paréntesis Que no es tal, solo hay que aplicar la propiedad distributiva Pero como si quieren inventar reglas para justificar que trabajan, pues se las inventan Pero decíamos, todo esto lo sabe ya hacer Pero no, vamos a inventar una regla, la explicamos para que la gente se líe La regla de los paréntesis Si yo tengo dos monomios Dos polinomios que son más de un monomio Mi regla es que no hay regla No me tengo que aprender ninguna regla nueva porque yo ya sé lo que tengo que hacer Aquí hay un 1 O es como si fuera un 1 ¿Vale? Y aquí también es como si fuera un 1 Y aplico la propiedad distributiva x menos 3 Aquí es como si fuera un 1 1 por x, x 1 menos 3, menos 3 Más por más, más 1 por 2x, 2x Más por menos, menos 1 por 1, 1 Y aquí x menos 3 Menos por más, menos 1 por 2x, 2x Menos por menos, más 1 por 1, 1 ¿Lo ves? Bueno, pues te van a explicar la siguiente regla Cuando hay más delante un paréntesis se deja el mismo signo Y cuando hay un menos Se cambia el signo de lo que está dentro Si esto es más de x, es menos 2x Si es menos, es más 1 ¿Vale? Eso es lo que te van a explicar Mal explicado, pero te lo van a explicar Y luego Ordeno Y opero Y aquí lo mismo Ordeno Y opero Fíjate que no da lo mismo No tiene que dar lo mismo Aquí un más y aquí un menos ¿Vale?